¡Venga, venga! ¡Woo! ¡Woo! ¡Con todo, venga! ¡Muevase, vamos! ¡Búscalo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Trabájalo, trabájalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Súbelo, súbelo! ¡Eso! ¡Esa es, cabrón! ¡Venga! ¡Búscalo, búscalo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Tuyo! ¡Dale, dale, dale! ¡Sube tus manos! ¡Esa es! ¡Esa es, primo! ¡Esa es, primo! ¡Esa es, primo! ¡Dale, súbelo, 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 súbelo! ¡Ahí va! ¡Estás controlando, muy bien! ¡Búscalo! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Controla, controla! ¡Date de buscar algo! ¡Tienes una americana! ¡Date de abrir sus brazos! ¡Tienes una americana! ¡Date de abrir sus brazos! ¡Tienes una americana! ¡Date de abrir sus brazos! ¡Tienes una americana! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Te va a hacer un búscalo! Arriba, arriba, eso Arriba, dale más, dale más, búscalo Arriba, sepárate, sepárate, arriba Ábrete primo Arriba, arriba, muérate Busca tu guardia Vamos, vamos, vamos Fue un esfuerzo, dale Sigue tu guardia Sigue tu guardia Sígalo, venga 1, 2, 1, 2, 1 Sproul, Sproul Ahí va, baja su cabeza Ahí, guillotina, cabrón, esa es Es tuyo, es tuyo Aprieta, aprieta, aprieta Qué buena, cabrón Esa es, carnalito Muy bien Siguiente ronda pasa El ganador Venga No, carnal No, carnal Bueno Bueno Vamos al truco, rápido, dale 1, 2, 3